Como siempre, muchas gracias al Canal 21 por darnos la oportunidad de informar de los avances que se tienen. Como ustedes saben, la semana pasada hubo ya algunos cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, de la Secretaría de Economía, el INADEM, y también el Colegio Tlaxcala, y así como el municipio de Tlaxcum. Todo esto enfocado a seguir las capacitaciones en lo que es Tlaxco Pueblo Mágico. En esta semana tenemos también cursos de capacitación, entonces les vamos a hablar del curso que va a celebrarse el día 20, 21 y 22, que es martes, miércoles y jueves, de 9 a 13 horas. El curso se llama Rutas Turísticas del Estado de Tlaxcala, y en donde está enfocado a prestadores de servicios. Este se va a llevar a cabo aquí en el Salón de Cabildos, y aunque es para prestadores de servicios, pero también abierto al público en general que gusten, ya que se hablará de algunas de las rutas que están ya establecidas para acá, para el municipio, pero también para el Estado de Tlaxcala. Entonces lo que buscamos es que la gente se siga pues acercando al área de, a la dirección de turismo, para que con esto sigamos viendo pues lo que ahorita nos corresponde, que es darle buena atención al turista, que tengamos la amabilidad, la atención, pero además también pues que nos vayamos capacitando. Entonces sí estamos ahora sí que nuevamente invitándolos a esta capacitación, que es Rutas Turísticas del Estado de Tlaxcala, los días martes, miércoles y jueves, de 9 a 1 de la tarde, aquí en el Salón de Cabildos.